Música Muy buenas linuxeros y muy buenas a todas las linuxeras Y vamos aquí con otro vídeo de los componentes Aliexpress Bueno vamos a hacer la instalación de los tres componentes Te recuerdo que puedes ver en las notas del vídeo lo que es la entrega anterior Y aquí tengo mi antiguo i5 de primera generación Donde voy a introducir primero la memoria en sus ranuras Después instalar el disco duro y por último quitaré la GTX 210 que tengo ahí Y le meteré la 750 Bueno pues lo fácil yo tengo aquí cuatro ranuras Y abro esas pestañitas que tengo laterales Recordar que es asimétrica lo que es la memoria Por lo tanto solo se puede meter desde una posición Verás que tiene todos los pines para conectar Y hay una ranurita en su interior a ver si se ve por ahí Aquí está Y a partir de ahí pues hay que hacer un poco de espacio Abrir esas pestañitas Y ponerla Lo he dicho anteriormente No sé si se aprecia ahí pero el perfil es un poquito más bajo Que las anteriores antiguas que tenía Y entonces tuve algún problema Como siempre ves ahí Hay que hacer un poquito de espacio Porque viene todo bastante contenido Pero bueno ya lo he metido perfectamente A ver ahí si lo consigo Y Bueno pues al final Termino por Meterlo Y todo Perfecto Ya está Hacer un poquito de presión Y ya está Perfecto Bueno pues Vamos ahora Con lo que es La tarjeta gráfica Esta es una GTX 210 Con Pues yo creo que No llega ni a la giga de RAM Creo que era 512 Y bueno pues queda muy justita La verdad es que es algo muy básico Que ya como tarjeta dedicada Bueno se le puede dar igual un plus Con respecto A otro tipo de De tarjetas integradas Pero Que Lo bueno será Sacarlo Y meterla Que tenemos Nos vemos por aquí Un puerto PSI 2.0 Y vamos Y vamos Con la La tarjeta La GTX 750 Para Darle Vidilla Como dije anteriormente Esta es exactamente La La mejor Bueno de las posibilidades La reina De los componentes Porque con esta tarjeta gráfica Se le puede dar mucha salida Como ves aquí tenemos un problema con el cable Y Juan No seas tosudo Desconecta el cable Conecta la tarjeta Y después conecta el cable sin problema Bueno vamos para allá Sin problema Hacemos una pequeña presión Ver que todo va bien Fijándonos bien No ser muy manasas como yo Sino ir poco a poco viendo que todo va bien Y que Directamente Va y al final Atornillamos En esa Placa de Pestañita que tiene Y sin ningún problema Con un Destornillador de estrella Podemos hacer todas estas operaciones Sin Sin ningún problema Bueno al final Si Para no hacerse un lío Como ves por aquí ya Es complicado meter la mano Y ahora verás que Al final termino con alguna herida de guerra A la hora de ser un poco manasa Sin Sin tener Eje cuidado Y sin tener claro Al final pues Me hizo alguna heridita en la mano Y todo Debería haber llevado guantes Yo creo que es lo Lo fundamental Bueno vamos a cambiar Lo tercero El disco duro Como ves yo ya tenía Un disco duro SSD Pero quería probar Un disco duro De Aliexpress Un Kindle Que te voy a dejar En las notas del programa Todos los que son Los componentes Que le he instalado Este ordenador Este i5 De primera generación Que tiene sobre 9 10 años Bueno vamos a ir poco a poco Y lo primero será Desatornillar del rail Lo que es la placa Adaptador Del disco duro SSD Porque como bien ves El disco duro SSD Es mucho más pequeñito Que los Discos duros Mecánicos Como ves ahí Tienes un pequeño Adaptador Vamos a ir sacando Las cosas Y aquí lo ves Este es el que tenía yo Y este es el que vamos A quitar Es atornillar Todos los tornillos Sin problema Yo lo hago aquí A cámara Pero lo podemos hacer Encima de una mesa Para que Que no haya Ningún problema Igual los tornillos Puesto ahí No es lo mejor Porque se nos pueden Caer a la placa Pero bueno Cosas del directo Y del De estarlo haciendo A cámara Pues igual Debería haberlo puesto En un ladito De la mesa Y sin problema Pero bueno Que sale todo Rápidamente Y sin problema Aquí como ves Faltaba un cuarto tornillo Pero la verdad Es que queda Bastante bien Así Bueno Vamos ahora Con el Kindian Y es instalarlo Otra vez En el mismo sitio Y es instalarlo Bueno Seguimos atornillando Rápidamente Perfecto Y ahora Lo que tenemos Que hacer Es encajar Este adaptador De Lo que es La bahía Del disco duro SSD En el raíl Correspondiente Rápido Ahora N CU Cable ya solo queda atornillar y ahora te vas a fijar en uno de los errores que tuve que abrir de nuevo después de hacer el video porque cuando quería instalarle KD Neon pues no me detectaba el disco duro evidentemente no me detectaba el disco duro porque como te fijarás ahora a la hora de ponerle tanto el cable de alimentación como el de datos al disco SSD pues no, se lo puse directamente aquí digo ok y nada a cerrar y punto pues no, pues me faltaba recuerda bien conectar tanto lo que es el cable de energía como el cable de adaptador para el disco SSD por último cerramos por último cerramos encajamos y vemos que todo va bien y listo ya tenemos todo controlado para terminar verificar en la vía si todo va bien venga un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!